La Unión Esportiva y Agustera, el cuento de hadas más famoso del fútbol español en el siglo XXI, ha desaparecido. O al menos ha desaparecido como lo conocíamos hasta ahora. La Unión Esportiva y Agustera, ese club que en el año 2005 competía en octava división del fútbol español, en lo que sería la tercera catalana octava categoría del fútbol español, y que pasaría de 2005 a 2014 a jugar en segunda división en el fútbol profesional, se ve obligado a cambiar de ciudad, no volver a jugar en Agustera, cambiar de escudo, no volver a tener el escudo en Agustera, y cambiar de nombre. A partir de hoy, el Agustera se llama Unión Esportiva Costa Brava y pretenderá ser el equipo que aúne toda esa región, toda esa zona, importante motor económico, importante motor también social, sin lugar a todas, muchos más habitantes que en la pequeña localidad de Agustera. ¿Y todo esto a qué se debe? ¿Por qué desaparece el Agustera? ¿Por qué un equipo que nos caía a muchos tan simpático, que vimos crecer, que vimos pasar de jugar en un campo de tierra a jugar en los mejores estadios de España, al menos en segunda división? Pues todo se debe a las nuevas restricciones o a las nuevas, digamos, normas que tienen que cumplir los clubes para jugar en la primera división de la RFEF. Ya sabéis que el Agustera, ahora el Costa Brava, va a empezar a competir en esta nueva categoría, en esta primera RFEF, desde finales del mes de agosto. Y como ellos, muchos otros clubes, no sé si esta misma temporada o en las próximas temporadas, van a tener que cambiar. Quién sabe si tanto como el Agustera o menos, pero van a tener que cambiar para adaptarse a unas condiciones que acercan más la primera división de la RFEF al profesionalismo, que no a lo que era la segunda división B. Y hoy os voy a explicar por qué el Agustera, de repente, de la noche a la mañana, desaparece. Y este escudo, y este equipo, que todos conocimos, ya no existirá jamás. O al menos eso parece. Pero antes, tengo una buena noticia. Lo petamos en las Eurocopas, o sea, en la Eurocopa, lo petamos con el Fantasy de Mister, lo petamos con aquel juego regalando camisetas, y para esta temporada, no solamente será en la Eurocopa, sino que tendremos dos o hasta tres ligas todo el año con regalos para vosotros. Así que nos vamos abajo un segundo, os explicamos a Les y yo en qué consisten todas estas ligas, y volvemos de nuevo a saber qué ha pasado con la Unión Esportiva del Agustera. Lo hicimos con la Eurocopa y ya hemos repetido. Otra vez aquí. Mister Fantasy. ¡Uh! ¡Macro Liga! Hostia. Primera división y también de segunda división. ¿Qué es una Macro Liga? Vaya locura. Vaya locura. Pues a medida que vaya entrando la gente, si la clasificando por grupos, cuanto mejor resultados tengas, en X jornadas vas ascendiendo, tal, 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 o, si eres un manta como tú, pues vas cayendo a la clasificación y vas cayendo a división, y al final pues cada uno hace lo que puede. Es muy sencillo, todos os metéis, os van organizando en grupos de 20 jugadores, habrá 19 que jueguen contra mí, 19 que jueguen contra ti, y después, al primer tramo de la competición, primer tramo de la Liga, los buenos subieran a una división, los malos bajarán. Al final de la Liga, al final de las 38 jornadas, el que tenga más puntos en primera división, se llevará una camiseta. De momento empezamos todos con un equipo aleatorio, ahí me ha tocado un equipo malísimo, y luego pues hay que, en el mercado empezamos con 30 millones, para fichar en el mercado, a lo largo del día se va cambiando, y hay que pujar, solo podemos tener un jugador por equipo. Importante, hay que estar atento al mercado, porque solo hay un jugador por grupo. Uno. Y luego hay clausulazos, o sea, tú puedes pagar a Tocateja, y robarle ese jugador. Por ejemplo, yo me ficho a Pau Torres, y tú me das 20 millones, toma, quédate tú a Pau Torres. Va a ser divertido, y el que no se quiera complicar tanto la vida, tenemos el concurso, que es como lo de la Eurocopa, todos con los mismos millones, todos podemos tener a todos los jugadores, el mercado va cambiando tres veces al día, y el que gane, al final de la liga, se lleva una camiseta, y en el parón de selecciones, en septiembre, otra, para todos los que os hayáis metido hasta septiembre, otra, ¿qué tienen que hacer? hombre, hombre, pues, abajo, están los links, entráis, oye, y estaría bien, que una vez os registréis, en el Twitter, mencionéis a Fantasy, mencionéis a Rafa, oye, que ya estoy en la liga, tal, no sé qué, con el equipo que tengáis, claro, yo voy a fichar a Vitor Laguardia de momento, que sí, que sí, que yo voy a todo. Bueno, pues eso chicos, cajita de descripción, tenéis todas las ligas, espero que disfrutéis, espero que compitamos esta temporada, y que tengáis suerte de cara a ganar esas camisetas. La unión esportiva y agustera, cambió radicalmente, cuando llegaron sus actuales propietarios, Uriol Alzina y Isabel Tarragó, que cambiaron el club totalmente, pasando, de ser un equipo de octava categoría, un equipo que jugaba en un campo de tierra, a llegar a debutar en la segunda división, en el fútbol profesional. Todo esto, bajo el contexto de una población muy pequeñita, como era y agustera, un pueblo de apenas 8.000 habitantes. Después de su llegada, el crecimiento del fútbol, no solamente fue del primer equipo, sino que se instauraron filiales, cadetes, juveniles, que todo, o no existía, o estaban las categorías más bajas. Total, con toda esta evolución, el club pasa de jugar en un campo de tierra, el ayuntamiento y agustera, les otorga un campo de césped artificial, y jugando en ese campo, ascienden a primera catalana, tercera división, segunda B, y en segunda B, en un recordado playoff contra el Nastic, mucha rivalidad entre los dos, después de lo que sucedió allí, ascienden a segunda división, y juegan dos temporadas en segunda división. El problema, las exigencias de segunda división B, no eran las mismas, de eso no existían, pero, en segunda división, siempre las ha existido en la liga, con lo cual, evidentemente, la liga no les dejó jugar en un campo tan pequeño, con gradas supletorias, apenas cabía, no sé, no sé cuánta gente es, pero, 500 personas, es que, sin contar las gradas supletorias, algo muy, muy, muy limitado para competir en la liga, además de ser de césped artificial. Entonces, se tuvieron que marchar a Palamós, una localidad, famosa ya por el fútbol, en los 90 estuvo cerca de ascender a primera división, jugó en segunda, y con un buen campo, césped natural, las autoridades y la gente de allí, aceptó que Yagustera jugara en ese campo, y pudieron disfrutar del fútbol profesional, de dos temporadas en segunda división, en ese estadio, además de una, después del descenso, en segunda B, antes de retornar a Yagustera, donde ahí las cosas se complicaron. Las limitaciones del ayuntamiento, las limitaciones del campo, y de la sociedad de Yagustera, que, evidentemente, no podía hacer frente, a todos esos gastos, a todas esas remodelaciones, y a todas esas exigencias, para poder disputar los partidos, en escenarios, de más, del más alto nivel, al menos, en cuanto a fútbol, semiprofesional, pues, llevaron a desigualdades, y desaveniencias, que tuvieron que explotar, por algún sitio. Yagustera, ahora en primera división de la RFF, con miras, a volver, quien sabe, algún día, a segunda división al fútbol profesional, no podía quedarse estancado, en ese pueblo, donde, pues, los apoyos eran los que eran, eran limitados, y las exigencias, ahora sí, este año, de la primera división de la RFF, eran más altas que nunca. Con lo cual, si el pueblo no podía asegurar césped artificial, si el pueblo no podía asegurar una cierta iluminación, si el pueblo no podía asegurar un cierto número de espectadores, exigidos por la Real Federación Española de Fútbol, al Yagustera no le quedó más remedio que volver a donde había jugado en el fútbol profesional, volver a donde sí había podido disputar sus partidos, y ahí es donde va a jugar a partir de ahora, en Palamós, para dejar de ser el equipo del pequeño pueblo, y pasar a ser el equipo que represente a toda la costa brava. Yagustera, sin embargo, el filial va a seguir compitiendo en Yagustera, el pueblo va a seguir teniendo fútbol de buen nivel, y veremos si las autoridades les permiten, porque es un deseo, cambiarle el nombre, igual que el Real Madrid A se llama así, y el filial se llama Real Madrid Castilla, o el Elche Ilicitano es el filial del primer equipo, pues que el Costa Brava sea el primer equipo, y el Yagustera Costa Brava sea el segundo, y juegue en el pueblo. Sin lugar a dudas, es una situación que no nos gustaría ver a nadie, o sea, que se tengan que dar estas circunstancias, es fastidiado para todos, que un club tenga que cambiar por todo esto, pues no es bonito, y veremos cuántos clubes van a tener que cambiar, a partir de ahora, por todo esto. Yo quiero saber qué pensáis vosotros, que me dejéis en comentarios si os gusta este cambio, si estáis a favor de esta desaparición, de este cambio de escudo, de nombre, si vosotros haríais lo mismo con vuestro club, en caso de que las circunstancias fueran similares. Me gustaría que haya un buen debate en los comentarios, siempre con respeto, ya lo sabéis, y nosotros volvemos la semana que viene. Recordad que en la cajita de descripción tenéis todo sobre el Fantasy, y nos vemos pronto. Hasta luego.